Las emociones humanas tienen una frecuencia vibratoria, la más alta es el amor y la más baja es el miedo. Cuando nosotros vibramos en el miedo y tienes por ende la frecuencia personal vibratoria más baja, das entrada a muchas cosas, a enfermedades, a angustias, a situaciones que no te permiten estar en paz alineado con tu propósito vibrando en el amor. Es por eso que el miedo lo usan en nuestra contra. Cuando tú tienes miedo no piensas claramente, no decides lo mejor para tu bienestar, decides en pro de sobrevivir, no decides desde el amor, no decides desde lo que quieres realmente tu corazón, tu alma.